buenas que tal compañeros compañeras de lo paranormal estamos aquí en una fábrica abandonada vamos a hacer un poquitín de urbex nocturno o casi nocturno a ocho y media pasado o las nueve no sé ya a la hora que ni siquiera mirar el reloj y nada os voy a mostrar esto un poquito he venido con paranormal guión bajo girl 32 y con el tito tony creo que se llama también con una amiga y con mi sogra y hoy promete ser interesante la noche bueno ya son las nueve de la noche así que nada disfruta de la experiencia un saludo a todos un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 No sé, no sé, no sé Voy a cuidar con los pichos. Gracias por ver el video 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 No lo digamos harto Gracias por ver el video Gracias por ver el video